Ocupa porque hay revistas que no tienen ética profesional, la realidad es que nosotros en julio arrancamos a grabar Familia de 10, temporadas 10 y 11, imagínate que bendición, entonces está muy bien, o sea en el sentido de mi papá está espectacular, está contento, tenemos 30 capítulos ya escritos Les voy a soltar una importante, los López ya no van a vivir en ese departamento en el que han vivido durante 9 temporadas Entonces él está muy contento de poder regresar a hacer dos temporadas más de Una Familia de 10 Entonces no hagan caso hasta que no venga de parte de alguien de forma oficial, no se convierte más que en rumores Entonces está muy bien, está muy contento, está muy motivado, gracias a Dios, sigue vigente y es uno de los pilares de la televisión mexicana Uno de los pilares de esta empresa y estamos muy contentos de que vienen nuevas temporadas de Una Familia de 10 Y también lo veremos mucho y lo veremos en Ronda Temporada Ya lo vimos en la temporada 1, era el papá de Rodrigo Murray, o sea, ya también estuvo con nosotros por acá ¿Pero que estaba hoy? No, porque él venía a manera de recuerdo Véanse la temporada 1 que es muy divertida y ahí lo van a ver Oye, con esas tristes noticias que han pasado últimamente, Chabelo, Rebeca Jones, ahorita el hijo de Maribel, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Por qué le ha tenido la oportunidad de trabajar con muchas personalidades? Pues mira, lo han entrevistado creo que para todas, cada una Entonces, pues ya lo viste, lo que yo te puedo decir al final de cuentas sería redundante Pero pues es así, o sea, cuando uno es parte de un medio, en este caso del espectáculo donde somos públicos Y lo digo somos porque al final de cuentas me toca estar de este lado ahora Evidentemente te sacude porque es gente que quieres que dejas entrar a tu casa a través de la televisión Que pagas un boleto para verlos tal vez en teatro o en cine Entonces, evidentemente ha sido así Pero pues ya lo han visto, afortunadamente han visto, lo han visto, lo han visto bien Y pues ha estado presente en cada uno de estos eventos Noticia es que se estrena Renta Congelada el jueves Lo de mi papá es algo que ustedes lo vienen acompañando durante tanto tiempo Y me parece sorprendente que me lo preguntes Por eso les decía, igual llegaste tarde No hagan caso a las revistas chismosas Nosotros estamos por arrancar la nueva temporada de Una Familia de Diez Y creo que esa es la noticia que tienen que tener ustedes Que es una gran noticia